Buenos días iluminadores y DJs. He cambiado la forma en que mando los fixters de Freestyler, así que estoy haciendo este video rapidito. Ahora los mando como .zip para que sea más práctico. Un correo ejemplo, digamos sería este, en el cual pongo estas instrucciones que nadie lee. Adjunto zips con las librerías de instrucciones LEM, descomprimir cada zip, abrir el archivo LEM y seguir los pasos allí detallados. Y entonces en un solo email puedo mandar varios fixters como .zip. Dentro de cada uno está el fixter y las instrucciones de cómo instalar ese fixter, cómo hacer que funcione ese fixter con el equipo. Si este email no les llega puede estar en spam, pónganle no es spam y todo el rollo. Acá presionan para descargar, presionan acá, descargan, descargan, descargan y les quedan los .zip que déjenlos en el escritorio porque por ahí si está en una subcarpeta muy adentro a veces no se instalan bien, así que por las dudas muevan esto al escritorio. Lo más sencillo es, hacen doble clic en este zip. Vamos a empezar por el LB230. Acá en este caso en particular hay tres archivos. Estos .pff que son los fixters de Freestyler y este archivo LEM que en las instrucciones del email deciden que abramos el archivo LEM. Entonces hagámosle caso a las instrucciones y abramos el archivo LEM que es un PDF. Doble clic. En este caso me lo abre con el Microsoft Edge. Podría ser el Chrome, podría ser cualquier otra cosa, algún lector de PDF que tenga su computadora. Y bueno acá dice guardar los archivos LB230-16CH y LB230-20CH, 16 canales y 20 canales en el escritorio para evitar problemas. Digamos que ya lo tenemos hecho porque está acá. Doble clic en el archivo LB230-16. Sería este. Doble clic. Vamos a ver lo que hace. Profile instalado exitosamente. Aceptar. Perfecto. Esto es lo que tendría que hacer si tienen todo bien instalado. Esto lo cierran. Hacen lo mismo con el otro archivo que acá dice lo mismo con el otro archivo. Entonces con este también hacemos doble clic. Se instala el otro fixter. En este caso son dos fixters. Bien. Acá está. Cerramos. Y bueno acá dice clic aquí si no abre con doble clic. Ok. Si ustedes hacen doble clic acá y no hace lo que vimos en este video presionan acá y los va a mandar a un hermoso videito en el cual les explico qué tratar de hacer para solucionar eso. Vamos para atrás. Sigamos con el PDF. Abren Freestyler. Van al menú Z. Add. Remove. Fixters. Y en la carpeta BigDipper encuentran LB230-16CH y LB230-20CH. Según en qué modo quieren trabajar sus equipos seleccionan uno u otro fixter. El cabezal tienen que setearlo en el mismo modo desde el menú. Tal. Setting barra Channel Mode. Barra 16CH-20CH. Fotito de cómo muestra el display. Fotito de cómo lo muestra el manual. Bien. Entonces. ¿Qué dice esto que hagamos? Vamos a hacerlo. 3.6.51. Recuerden es la última versión que ande bien. Si tienen un 4 punto y pico, hagan la pelota y busquen el video mío que dice Freestyler Pack 2022 e instalen desde ahí Freestyler. Entonces. Setup. Add. Remove. Fixters. Es lo que dice el PDF. Bueno. En este caso tengo que sacar lo que tengo. Vamos a buscar BigDipper. Voy rápido porque si no se hace a eterno y se me duermen. Acá tienen 16CH-20CH. Si su cabezal está en el modo de 16 canales, agregan este fixter. Si está en 20 canales, agregan este fixter. Supongamos que usamos el de 20. Presionamos esa flecha. Ponemos la cantidad de equipos acá. 4 equipos. Presionamos Add. Esto lo explique 20 veces. Así que bueno. Vean otros videos si voy muy rápido y no lo entienden. Acá tienen el primer número. Es el universo. 1, 1, 1. Porque tenemos una sola interfaz. Siempre va a ser 1 el primer número. Pero después de los dos puntos está la dirección de MX, que es la que tienen que setear en su equipo. Acá les muestro el machete. Si tuviera DeepSwitch el equipo y si el ON de ese DeepSwitch estuviera hacia abajo. Bueno. Pero este equipo tiene display. Entonces el primer equipo estaría en el canal 1. El segundo equipo en el canal 21. El tercer equipo en el canal 41. Que también lo dice acá. 41. El cuarto equipo en el canal 61. Que acá también dice 61. Bien. Entonces en la dirección de MX, en el de MX Address, no es el modo de MX. Es la dirección de MX. Tienen que setear 0.61 en este caso. 0.41, 0.21, 0.01. Bien. Bueno. Cierran y acá tienen toda la historia. Muestran todos los paneles. Y se ponen a jugar con Freestyler y tiene que funcionar todo hermoso. Volvamos al motivo de este video. Porque esto lo explico en otros lugares. Cómo ser en este. ¿Sí? Acá dice. Cómo agregar y setear dirección de MX. Pa, pa, pa. Aprieten acá y les sale un video mucho mejor. Explícate con más paciencia que lo que estoy haciendo ahora. Y acá les dice el detalle de qué pueden controlar con este Fichter. Y bueno. El chivo. ¿Qué es eso? Ok. Ya estamos con esto. Vamos ahora con otro ejemplo. El Fichter del Alphi XL. Que es un cabezal doble cara. Entonces tiene una particularidad. Vamos a abrir el archivo LM. Acá también en este caso. Es un equipo que tiene distintos modos de MX. Ya que dice que los cabezales tienen que estar en el modo de 22 canales de MX. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos al menú CHND. Elegimos 22CH. Apretamos Enter. Para que guarde el cambio. No sé qué aprete. Y acá el machete del manual marcado. Que tienen que seleccionar para que el equipo quede en el mismo modo que está hecho el Fichter. Si no, el equipo va a hacer cualquier cosa si está en el modo de 16 canales, por ejemplo. Bueno. Y acá instrucciones. En la carpeta TechShow encuentran Alphi XL. Bueno. Todo lo mismo. Y acá particularidades. Acá está explicado que en el panel de colores van a ver estos simbolitos. Que en un equipo normal no están. Que entonces seleccionan una cara, otra cara o las dos caras al mismo tiempo. Y así controlan los colores. Si ustedes seleccionan un color sin haber tildado alguna de estas caras no va a ser nada. El equipo no va a dar luz. Vamos con otro ejemplo. Con este. KM002 RGB que es un láser. Tenemos archivo LM. Esto se los hago para que vean más o menos con qué cosas se pueden enfrentar. Acá tenemos un láser que tiene Deep Switch. Y que el ON del Deep Switch está hacia arriba. No como lo muestra Freestyler. ¿Ok? Esto es un problema que siempre se topan con este drama. Así que por eso lo expliqué acá. Para el modo DMX el Switch 10 tiene que estar en OFF. Hacia abajo. Para que responda este equipo al modo DMX el Switch 10 este tiene que estar hacia abajo. Porque hacia abajo es el OFF. Y acá pongo ejemplo de modo DMX. O sea modo DMX quiere decir que responda al DMX. Que no sea el modo automático ni audio rítmico. Eso sería el modo DMX en este equipo. Switch 10 abajo. Bien. Y dirección DMX 001. Switch 1 arriba. El 1 está arriba en este caso. Que Freestyler les va a decir que tiene que estar hacia abajo el 1 y hacia arriba todos los demás. ¿Pero por qué? Porque está contemplando una switchera que tenga el ON hacia abajo. Y en estos lasers de Big Dipper el ON está hacia arriba. Ok. Entonces bueno. Ahí está explicado. Tenga cuidado. Que se yo. Papá. Clic para ver un clip. Ahí lo explico. Y acá les dejo un link a una aplicación de Android. En la cual pueden poner la dirección de MX 064. La que sea. Y les va a mostrar cómo tienen que estar estos switches. Contemplando el ON hacia arriba. Ok. Bueno. Lo mismo. Las instrucciones. Doble clip. Papá. Si no abre. Y acá cosas extrañas de este laser. Y de muchos lasers. Que dice movimientos de XI. Los movimientos normales se encuentran hasta el valor 160 de pan. Y 160 de tilt. Más arriba son movimientos automáticos. Entonces acá está captura del manual. En la que explica exactamente lo mismo. Solo que en inglés. Manual move. Entre el 0 y el 160. Es un movimiento manual. Más arriba tenemos movimientos automáticos. Loopeando de distinta manera. Que se yo. Y acá les marco. El cuadrante. Digamos la zona del panel XI. En la que tenemos estos valores. Ya si se pasan de esta línea. Estamos más arriba del valor 160. Y van a empezar a dispararse estos movimientos automáticos de pan. Si se pasan para abajo. Van a tener movimientos automáticos de tilt. Y si están en esta zona. Van a tener movimientos automáticos de pan y de tilt. Ok. Acá. Esta parte de los patrones. También es medio confusa en muchos lasers. Porque bueno. Se numeran hasta cierto valor. En este laser en particular. Hasta el valor 53. O sea. El último número que ustedes presionen acá. Va a mover esta barra al valor 53. Hasta ese valor son patrones estáticos. Figuras estáticas. ¿Sí? Normalmente cuando está una de estas figuras estáticas. Algunos de estos números puestos. Responden todos los demás controles. Si ustedes suben esta barra. Van a encontrar otras figuras buenísimas. Que hacen cosas re locas. Pero no les va a dar pelota ningún otro control. Que serían los patrones dinámicos. Y desde acá tienen la rotación. En el eje Z. Creo que sería. De esta figura. Y bueno. Y tienen un montón de cosas más en el Fichter. En un quilombo. Bueno. Creo que con esto más o menos tienen un panorama. De a qué se pueden enfrentar cuando instalen un Fichter. Pero bueno. Nada. La base es esa. Abren el zip. Leen el archivo LEM. Valga la redundancia. Y hacen lo que dice el archivo LEM. ¿Sí? Acá. Doble clic. Pumba. Va para instalar este laser. Y va a quedar en la carpeta Big Dipper. En Freestyler. Con este nombre. Que igual lo dice el archivo LEM. Espero les sirva. Adiós. 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 Adiós.